¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Que nos trae nuevos desafíos para aprender junto a la familia. Con ustedes, Blanca, Aníbal y nuestros amiguitos Carmen y David, estaremos desarrollando este programa radial porque la educación no debe parar. ¡Sigamos con Aníbal! Buenas tardes con todos. Gracias, Blanca, estudiantes y familias que nos escuchan. Es importante recordar las recomendaciones sanitarias que debemos seguir para evitar contagiarnos de la COVID-19. Por favor, David, ayúdanos con la lectura. A ver, amiguitos y todos los que nos escuchan. Pongamos atención. Evita tocarte la cara, ojos o boca sin lavarte las manos. Si vas a estornudar o toser, cúbrete con el antebrazo y no te quites la mascarilla. Si sales de casa, respeta los dos metros de distancia con otras personas y usa doble mascarilla, cubriéndote boca y nariz. Lávense las manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos. A las madres y padres de familia. Si tienen que viajar, usen doble mascarilla, protector facial y mantengan su distancia con otras personas. Eviten permanecer en lugares muy concurridos. Y lo más importante, trata de quedarte en casa. Juntos, venceremos a la COVID-19. Estudiantes, recuerden que es importante mantener limpio y ordenado su espacio de estudio. Tengan a la mano lapiceros, regla, borrador, lápiz, colores, hojas de papel bond, su portafolio de aprendizaje y un cuaderno para tomar nota de lo más importante de las experiencias que viviremos este día. Amigos, inviten a mamá, papá, un hermano mayor u otro familiar para que los acompañen y puedan dialogar durante el desarrollo del programa radial. Así será más entretenido aprender. ¡Vamos! ¡Empecemos este programa radial! Estudiantes, ya casi terminamos la quinta experiencia de aprendizaje del año, en la que ustedes han ido participando cada día de los diferentes programas radiales que hemos preparado para ustedes. Esta experiencia de aprendizaje se titula... El Perú diverso en 200 años de independencia. Por favor, David, ¿podrías recordarnos cuál es el producto de esta experiencia de aprendizaje? ¡Ah! Sí, profesor. El producto que debemos obtener al término del desarrollo de esta experiencia de aprendizaje es que elaboremos una carta abierta que contenga propuestas del país que soñamos en beneficio de todas y todos. Pero, ¿cómo así una propuesta del país que soñamos? ¡Ajá! Esa pregunta es clave para el desarrollo del programa que les tengo preparado para hoy y se titula... Elaboro mi propuesta de acciones expresando mis ideales del país que quiero. Es importante aclarar primero a qué nos referimos cuando hablamos de una propuesta del país que queremos. ¿Tienen alguna idea? Profesor, ¿será algo así como pensar en un proyecto de vida, pero para nuestro país? Mmm... Algo así. Por ahí está la idea, Carmen. ¿Qué idea tienes tú, David? Ah, bueno. Se me viene a la mente lo que aprendimos en experiencias anteriores sobre las propuestas, que son una especie de guías con información necesaria para llevar a cabo una intención como... En este caso, es vivir en un país que nos brinde oportunidades y mejores condiciones de vida a todos los peruanos. ¡Muy bien! Las ideas que tienen están claras para elaborar las propuestas que mañana estarán consolidando en el producto de la experiencia de aprendizaje, que es la carta abierta. Está bien, profesor. Por eso invito a nuestros compañeros que nos están escuchando a que vayan revisando las producciones de todos los programas radiales de esta experiencia de aprendizaje para tener claridad sobre qué propondremos si nuestro deseo es que tengamos un país en el que vivamos, nos desarrollemos y nos sintamos orgullosos de él. Claro, profesor. Recuerdo que al inicio de esta experiencia, nos leyó la situación significativa y ahí había algo importante que mencionaba Maribel y su mamá. Por favor, ¿podría compartirnos nuevamente la lectura de la situación significativa? ¡Ajá! David, buen punto. Y qué bueno que recuerdes la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje. A ver, atentos, que la volveré a leer como nos lo está pidiendo su compañero David. Luego, él nos explicará qué llama la atención de esta situación. Escuchen, por favor. María y su hija Maribel prenden la radio para escuchar las noticias. Momento en el que, con voz muy fuerte, el locutor decía... Amigos que nos escuchan, el Perú cumple 200 años de vida republicana. Nos preparamos para celebrar el Bicentenario. Los invitamos a participar en los diferentes programas radiales que emitiremos en homenaje a este importante acontecimiento. Me pregunto, ¿cómo podemos participar? ¡Ah! Pienso que para participar necesitaremos saber lo siguiente. ¿Cómo fue el Perú hace 200 años? ¿Cómo es hoy? ¿Qué cambios hubo? ¿Y qué problemas aún persisten? Me parece bien, Maribel. Es un buen tiempo para reflexionar, porque aún existen problemas y la población anhela un país con mejor calidad de vida. Mamá, ¿cómo podríamos contribuir para ser un mejor país? ¡Listo, David! Cuéntanos qué quieres comentar acerca de la situación significativa que leí. Sí, profesor. Sí, profesor. Justo cuando Maribel se pregunta, ¿cómo podemos participar de las celebraciones del Bicentenario? ¿Qué debemos conocer? ¿Qué cambios y qué problemas aún persisten en la sociedad? Y termina diciendo, ¿cómo es que podríamos contribuir para ser un mejor país? Haré mi comentario de cómo nosotros podríamos contribuir haciendo esta propuesta, en la que manifestemos cómo es el país que queremos. ¿Qué me dice, profesor? Bien, David. Es cierto. Por eso, el propósito del programa radial de hoy es... Proponer acciones orientadas a mejorar la convivencia y el bienestar de todos los peruanos, teniendo en cuenta la opinión de los demás y los anhelos de un país que les brinde mayores oportunidades de desarrollo, sustentando sus ideas. Oh, profesor. Esta propuesta es muy significativa para mí. Y estoy segura de que también lo es para mis compañeritos que nos están escuchando, porque tendremos la oportunidad de decir cómo es el país que queremos, que anhelamos para nuestro futuro. Por eso me pregunto, profesor, ¿cómo lograremos este propósito? Estudiantes, sé que esta propuesta los tiene muy motivados. Es como si nos preguntaran, ¿cómo quieres que sea tu casa? O, ¿cómo quieres que sea tu barrio? O, ¿cómo quieres que sea tu comunidad? Y empezamos a decir todo lo que anhelamos para tener algo que nos haga felices. Lo mismo ocurre con el programa de hoy. Y para responder a esta pregunta, realizaremos las siguientes actividades que, a continuación, detallo. Primero, revisarán el reto a elaborar de la experiencia de aprendizaje. Después, reflexionarán sobre los resultados de la problemática identificada en la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Enseguida, responden a cuatro preguntas que les permitan expresar qué quieren y esperan de su país. Luego, elaborarán una propuesta de acciones de mejora que exprese sus ideales del país que quieren. Finalmente, expondrán y sustentarán su propuesta de ideales del país que quieren con acciones de mejora para todos los peruanos. De acuerdo, profesor. Las actividades están muy interesantes. Y para iniciar, creo que debemos recordar el reto de esta experiencia de aprendizaje. A ver, Carmen, ¿nos puedes recordar cuál es el reto de esta experiencia de aprendizaje? Claro que sí, profesor. El reto de esta experiencia de aprendizaje es... ¿Cómo podríamos contribuir para ser un mejor país? Gracias, Carmen. Ahí tenemos el reto de esta experiencia. Y como habrán notado, este reto nos habla de cuánto es que somos capaces de dar para tener un mejor país. Y desde luego, así también podremos expresar los anhelos del país que queremos para todos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Claro que sí, profesor. Todos los peruanos también tenemos que saber dar a nuestro país si queremos expresar qué anhelamos de él para el futuro. Bien, niños. Entonces, iniciemos con la reflexión sobre los resultados de la problemática identificada en la situación significativa de la experiencia de aprendizaje. Ahora, continuamos con Blanca. ¡Adelante, colega! ¡Gracias, Aníbal. Muy bien, estudiantes. Recordemos cuál es la problemática que presenta la situación significativa de esta quinta experiencia de aprendizaje. ¡Pensemos! Profesora, la problemática que presenta la situación es que, frente a la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, Maribel se preguntaba, ¿cómo podemos participar de esta celebración? Y para ello, es necesario saber o conocer cómo fue el Perú hace 200 años, cómo es hoy, qué cambios hubo y qué problemas aún persisten en la sociedad peruana. Y eso es lo que hemos venido haciendo en esta experiencia de aprendizaje, profesora. Buena tu participación, David. No podemos celebrar algo que no conocemos muy bien. Es por eso que ustedes, en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, tuvieron la oportunidad de conocer varios aspectos de los que menciona Maribel. ¿Podrían comentarme qué fue lo que aprendieron y cuáles de estos aprendizajes les permitirán elaborar sus propuestas del país que quieren? Oh, sí, profesora. Como en los programas anteriores, hicimos mención del producto de la experiencia y al del aprendizaje del día. Estamos convencidos de que todo lo aprendido nos será de utilidad para elaborar nuestras propuestas con ideales de cómo sería el país que queremos para todos. Bien, niños. Les invito a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el Perú hace 200 años? ¡Oh, profesora! A ver, el Perú hace 200 años estaba bajo el dominio de los españoles. Desde la independencia, eso cambió. Entonces, profesora, ¿cómo fue desde la independencia? A ver, niños. El virrey dejó de ser la autoridad máxima en el Perú desde que José de San Martín proclamó la independencia. Bien, niños. ¿Y cómo es el Perú ahora? ¿Qué cambios hubo? Bueno, profesora. Ahora el Perú es un país gobernado por un presidente elegido por el pueblo. En la actualidad, los pobladores peruanos desarrollan sus diversas actividades agrícolas dependiendo de la región en que viven, de los recursos con los que cuentan y de otros factores que influyen en que lo hagan de una manera muy particular o distinta a la de las demás regiones. También, profesora, sabemos que debemos proteger nuestro medio ambiente porque es la casa de todos los habitantes del Perú y que todo aquello que impacte de manera negativa en él debe ser analizado y reemplazado para evitar daños en la vida de las personas. A ver, niños. ¿Qué es lo que persiste hasta ahora? Bueno, profesora. Pienso que lo que persiste es que somos un país libre de cualquier dominación extranjera. Los felicito, niños. Lo están haciendo muy bien. Y como están dando a conocer todo lo que aprendieron en esta experiencia de aprendizaje, eso les dará claridad para elaborar la propuesta de ideales del país que quieren con acciones de mejora para todos los peruanos. Por ello, les quiero proponer desarrollar una estrategia para que les sea más entretenido consolidar esos ideales y elaborar sus propuestas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Cuéntenos de qué se trata. Muy bien. Cada uno tenga a la mano la hoja de papel BOM que les pedí al inicio del programa y la doblan en cuatro partes. A ver, doblemos el papel en cuatro partes. ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora, con el color que más les guste, marquen las líneas de los dobleces. Enseguida, en cada recuadro de la hoja, anotarán una pregunta que les dictaré y luego tendrán un tiempo para pensar en las respuestas. Para ello, pueden dialogar con el familiar que los acompaña y finalmente anotarán las respuestas a cada pregunta dentro del recuadro que corresponda. Repito. Doblen una hoja de papel en cuatro partes iguales. Ahora, con el color que más les guste, marquen las líneas de los dobleces. Enseguida, en cada recuadro de la hoja, anotarán una pregunta que les dictaré y luego tendrán un tiempo para pensar en las respuestas. Para ello, pueden dialogar con el familiar que los acompaña y finalmente anotarán las respuestas a cada pregunta dentro del recuadro que corresponda. Empecemos. 1. ¿Cómo quieres que actúen las autoridades de tu comunidad y país para revalorar la agricultura y evitar la contaminación del medio ambiente? 2. ¿Qué esperas de los demás miembros de tu familia y comunidad para tener un mejor país y con mayor crecimiento en la agricultura? 3. Si cada uno de nosotros es el Perú, podemos preguntarnos, ¿qué Perú quiero ser? 4. ¿Qué problemas de tu comunidad o país deseas que ya no existan? 5. ¿Qué problemas de tu familia y familia necesitan por tu familia y wizard Salaiza? 6. ¿Cuál es lo que veterans de su familia y Ciudad de SusanaGo continues to? 5. ¿Cuánto usan en oriented East Coast? 6. Mi papá no dejaba de hablar y de hablar. 6. Me explicaba todo. 7. ¡Hola, profesora! 8. En casa, todos están atentos a lo que sigue. Qué bueno, Carmen. Es muy agradable cuando las familias se involucran con el aprendizaje de sus hijos e hijas. David, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste? Sí, profesora. Ya terminé de responder las cuatro preguntas. Pero había muchas cosas que quería continuar escribiendo. Así que las tuve que resumir priorizando lo más importante para todos. Lo hicieron muy bien, niños. ¿Qué más tenemos que hacer, profesora? A ver, estudiantes. Ahora que ya terminaron de responder las cuatro preguntas, les invito a ubicarse en un lugar tranquilo y pensemos en todo lo que significa para ustedes este Bicentenario de la Independencia del Perú. Cierren los ojos por un instante y piensen cuál es el país que quieren tener de acá a cinco o seis años. Y en una hoja de papel Bond, escriban cada uno sus propuestas de acciones de mejora que exprese sus ideales del país que quieren. ¡Vamos! ¡Sé que lo lograrán! Niños, luego, como señal de compromiso, pueden firmarlo. ¡Los felicito, niños! ¡Lo hicieron muy bien! Estudiantes, les cedo la palabra al profesor Aníbal, que quiere compartir un mensaje con ustedes. ¡Adelante, Aníbal! Gracias, Blanca. Niños, tengan en cuenta la siguiente idea. Las personas y sus familias, con sus actitudes y acciones diarias, contribuyen a que nuestro país sea mejor. Al ser solidarios, honestos, respetuosos, conscientes del cuidado del ambiente y de todos los espacios públicos que nos benefician. Así como, al estudiar y trabajar de manera honesta y responsable, estamos construyendo un país justo y solidario. ¡Cada peruana y peruano es el Perú! Estudiantes, concluimos con el programa. Recuerden que sus propuestas elaboradas hoy forman parte del portafolio correspondiente a esta quinta experiencia de aprendizaje. Doy el pase a mi colega Aníbal. Gracias, Blanca. Estudiantes, estamos llegando al final del programa radial y es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día, respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy? Estudiantes, ya casi llegamos al final del programa radial de Aprendo en Casa. Estamos seguros de que este espacio nos ayuda cada día a continuar aprendiendo juntos y a encontrarle el verdadero sentido a la celebración del Bicentenario de la Independencia y tener la oportunidad de dar a conocer sus propuestas de acciones de mejora que expresen sus ideales del país que quieren. Familias, acompañen siempre a sus hijos en su aprendizaje. Escúchenlos cuando sientan que desean expresar sus anhelos. Demuéstrenles ser solidarios, honestos, respetuosos, conscientes del cuidado del ambiente y de todos los espacios públicos. Ustedes son ejemplo en la vida de sus hijos e hijas y el apoyo que reciban de ustedes es importante para que continúen aprendiendo. Colegas, previo al programa radial, los invito a escuchar el audio para comprender mejor el propósito que se busca en el programa y desde su experiencia y conocimiento del entorno sociocultural de su grupo de estudiantes, propongan previamente actividades de retroalimentación recogiendo de ellos y sus familias sus evidencias y necesidades de aprendizaje. Además, mantengan una permanente comunicación con sus estudiantes y los padres y madres de familia. Estudiantes, madres y padres de familia y docentes, nos despedimos hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. Estudiantes, madres y madres y madres y madres y madres y madres y madres.